¡Vamos a recibir un fuerte aplauso a Aldo, 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 Rafa! El sabor es dedicado para todos los mares que hablan mal de las mujeres y sueltan buca baba, necesitan la rana mesa, llama y blora ¡Vueva mi cerro hasta aquí! Si una guía altera de su dulce, no se lo digas a nadie ¡Quédate callao! Si una guía altera de su dulce, no se lo digas a nadie ¡Quédate callao! Aquí, todos los que son conocedores del reggae Ustedes saben que es lo que hay con mi persona y que es lo que hay con la amistad que yo tengo con Vicky hace muchos años ¡This is a real fucking killer, man! Esto, para los conocedores ¡Canta! ¡Ah! ¡Ay, sonríe! ¡Crabajo! ¡Porque está! ¡Amando a ver! ¡Ey! ¡Ey! ¡Conóce o no conoce! ¡Cáiza la paredito! ¡Cáiza! 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 la verdad si quieren aprender a contar mírale los ojos a todos si quieren aprender a contar mírale los ojos a todos mira, mira, mira eres una ñaña eres una ñañaña eres una ñañaña Roso no conoce la verdad de la plena de Panamá suba las manos, quiere canto adereza la crita ole a manos arriba, no juega suba las manos, bien adereza la y así dicen en el baño de Panamá carnavales sacó un disco con Rastallán el disco va para más por ahí muchos que no le tuvieron fe pero a mí me gusta este ritmo y a mí me gusta esta canción si una guión te da beso dulce no se lo digas a nadie wow, ¿usted se le sale? qué pasó, tiene que ser más astuto porque todas las mujeres tienen un viejo truco si quieren más cegate y te salga el cuco le dicen a todas que tiene chiquito el tuco si una guión te da de su dulce no se lo digas a nadie yo no soy yo hey tú, hey yo quién tú, soy yo presentando a todos los llamas a la gente, a la gente, a todos habla de loca y no van a aguantar al baile yo quiero entrar y la policía no me deja pasar porque eso es que soy menos a comer el hogar me voy a cerrar al baile yo quiero entrar y la policía no me dicen que soy menos les digo, mira, dicen que soy mira que me voy a eliminar, mora tres panillas que me quieren parar mira que me voy a eliminar, mora tres panillas esta va dedicada para todos los manes que hablan mal de las mujeres y suelta en buca, baba desde esta lorana me están ya no hay flora voy a pisar hasta ayer si una guía altera de su dulce no se lo digas a nadie quédate callao, si una guía altera de su dulce no se lo digas a nadie quédate callao, el que come callao, vuelve y la pruebo si eres de lenguao por esa nena que te la has difamao, entonces volverás a probar esa concha bueno si tu hablas mucho, te metiste a la gal y todo el mundo lo supo hey man, que paso tiene que ser mas astuto que todas las mujeres tienen un viejo truco si quieren hace que a ti te salga el cuco le dicen a todas que tiene chiqui de tuco hoy por eso que callaíto, callaíto tu tienes mas bonito si abres la boca tu eres manso, cuequito cuequito, cuequito, cuequito repíteme ese coro, callaíto, callaíto tu te ves mas bonito si abres la boca tu eres manso, cuequito, 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 cuequito macho man, macho, 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 macho si una guía altera de su dulce no se lo digas a nadie quédate callao, si una guía altera de su dulce no se lo digas a nadie ay manes, de bocao, de bocao, de bocao, de bocao, de bocao callaíto te ves mas bonito El manejo de bocao, de bocao, de bocao, de bocao, de bocao, de bocao Por eso yo no muevo así Si fue con una pierna eso muere ahí Si me lo pones de falta y me da un poquitito Eso muere ahí Por eso calla ahí, todo el agua y manda ahí Le caigo bien temprano, me tomo el cafecito Como yo no hablo, deja la puerta abierta Y entro y salgo, y entro y salgo Si una guía altera de su dulce, no se lo digas a nadie Quédate callao Si una guía altera de su dulce, no se lo digas a nadie Quédate callao El que come callao Vuelve y la prueba si eres del lenguado Por esa nena que te la has difamao Entonces vuelvo a volver a probar esa concha buena Meiniini Rrrrrrrrr Rastajan Oh this is all around It's okay It's true man, it's true man Marayo, tú también eres conocedor Pam, 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 pam Jejeje Siéntese Y aprendan Y aprendan Y aprenda.